MIG abre sala de lactancia para sus colaboradoras, Ministro Bisonó dice es un espacio reservado y privado. Con la finalidad de garantizar un espacio adecuado para que las madres lactantes puedan extraer la leche para sus recién nacidos, el Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, inauguró la Sala de Lactancia en el segundo nivel de la institución gubernamental. Esta iniciativa, que busca prolongar el período de lactancia durante al menos seis meses y facilitar a las madres la inserción laboral después del parto, es fruto de la Alianza Público-Privada con una donación de mobiliarios realizada por el Grupo Inicia.